Hoy hace una pasada de día, aunque por otra parte casi como todos los días en Texas que hace un sol increíble La temperatura es muy similar a la que tenía en Madrid, aunque aquí es un poquito más húmeda Hoy quiero aprovechar de verdad el día, así que a por mi café de la mañana Bien, puedes decir, Víctor, ¿cómo te consideras un amante del café si lo que estás tomando ahora mismo es café soluble? Bien, porque por las mañanas me gusta el café soluble, no tengo ni idea de por qué Pero es el café que siempre pido para desayunar Y luego por la tarde ya eso es otra cosa, ya y me gusta el café expreso Me he dado cuenta de que si quiero comer hoy necesito comprar comida Ya os he comentado más veces el problema que existe en San Antonio y es que no puedes ir a los sitios andando Pero voy a intentar ir al supermercado andando, a ver si lo consigo Hoy hace un día súper bueno, no hace ni calor, no hace frío, tampoco hace demasiada humedad Ahí está el sol, o sea que es un día perfecto para andar Entonces dije, oye, pues por qué no voy al sitio este, por qué no voy al supermercado andando Voy a probarlo El único motivo por el que hay que tener cuidado es por las zonas estas que parece ser que hay serpientes Y ya está, pero por lo demás se puede más o menos andar Para que os hagáis una idea, según Google Supermercado está unos 5 minutos desde mi casa en coche Pero a media hora andando Bueno, no llega media hora, son como, ponía 26 minutos, una cosa así A lo lejos estoy viendo el Tacotote Es un sitio de comida mexicana que estás de buena, sinceramente Yo creo que voy a ir allí, eh No sé Si voy por allí voy al supermercado Y si voy por allí voy al Tacotote Paso de cruzar ese puente por debajo Creo que voy al Tacotote Y de vuelta en media hora más a casa andando Bien, pero lo he conseguido Se puede ir a los sitios andando, más o menos Algo así Vale, pues he llegado, creo que me sirve el sitio Tenía ya ganas de hacer un vlog sin aviones de por medio y cosas así extrañas Hace ya unos meses que nos vinimos aquí a vivir a San Antonio, Texas Que si me llegas a preguntar hace cosa de un año, año y medio ¿Dónde está San Antonio? De verdad que no te lo hubiera sabido ubicar en el mapa, en absoluto Cuando me mencionabas el nombre de Texas, lo que me imaginaba eran eso, pues desiertos, gente con botas de cowboy Y también esa frase de Houston, tenemos un problema Para mí, Texas se reducía a eso Así que cuando a Eloy le ofrecieron trabajar aquí durante un año, nos lo tuvimos que pensar un poco más que nada porque no era el sitio inicialmente que pareciera demasiado ideal Estos primeros meses debo reconocer que se me han hecho un pelín duros y que sí que he echado de menos muchas cosas de la vida que tenía antes en España Ya no solo a mis padres, también mis amigos y un poco lo que hacía pues allí en Madrid Creo que no es fácil cuando te mudas de país y vas a una cultura completamente diferente Sobre todo porque inicialmente no conoces a casi nadie, no tienes nada, tienes que volver a empezar de cero Y aunque al principio puede parecer como muy chulo decir Oye, voy a empezar de cero y eso mola, de verdad, y eso mola muchísimo Pero también al final tienes sensaciones un poco de sentirte como que no terminas de echar raíces en un sitio, ¿no? Y es la sensación que he tenido durante estos meses iniciales Pero todo es adaptarse, sé que esto no va a ser para siempre Entonces quiero intentar hacer de este año un año que sea memorable, del cual aprenda muchísimas cosas Y sobre todo que al final termine siendo una experiencia Una experiencia que ya no solo esté documentando a través de los blogs Y os esté contando a todos vosotros y también vosotros seáis partícipes de ello También sea una experiencia enriquecedora para mí De momento voy adaptándome a la vida de Hanna como buenamente puedo Y además he conocido a un grupo de gente que es yo creo que lo mejor que puedes hacer cuando te mudas a un sitio E intentar conocer gente porque al final las experiencias las creas gracias a la gente, ¿no? Y este grupo la verdad es que es genial Y toda la semana suelo quedar con ellos, así que ahora en un rato voy para allá Desde que volví de Madrid no he abierto todavía el Apple TV 4K que me está esperando aquí desde hace como una semana y pico Y creo que hoy es un muy buen momento para hacerlo porque me apetece mucho ver una serie Estoy enganchadísimo a Juego de Tronos, pero por favor como me hagáis algún spoiler Aquí está el Apple TV 4K Vaya unboxing más improvisado que estoy haciendo, incluso sentándome en el suelo, en fin Por aquí tengo mi anterior Apple TV que es el Apple TV de cuarta generación, creo que es el de cuarta generación Que es 1080 y la diferencia entre este y este se resume muy rápidamente en un mejor procesador Sobre todo para temas de juegos y también para la reproducción en 4K Habitualmente suelo ver las series y las pelis a través de este proyector Este proyector es un BenQ 1070 Plus Que no es 4K, es 1080, pero posiblemente dentro de no mucho lo cambie por un 4K Porque han bajado una barbaridad los proyectores 4K y las teles también Aquí está el Apple TV 4K Es súper similar a nivel de tamaño, el tamaño creo que es el mismo Si me los pones quizás cara a cara no sabría cuál decir de cuál es cuál Bueno, si lo sé ahora mismo por los puertos que tiene detrás Y aquí está el nuevo mantito del Apple TV Algunos de vosotros me preguntaréis si el Apple TV merece o no la pena Y a mí sí que me merece la pena Me gusta mucho porque casi todos los productos que tengo son de Apple Escucho música con Apple Music Y sinceramente, por ejemplo, tener puesto el reproductor de Apple Music conectado aquí Y al equipo de sonido y estar sacando la música con el equipo de sonido Me parece que es genial Además me gusta mucho la sencillez que tienen apps Como por ejemplo la de Netflix o la de HBO Que directamente las tienes en el Apple TV Y es que es súper cómodo verlo desde ahí Y es muy similar un poco a la experiencia de las apps en el iPad Que es como una experiencia como muy muy sencilla Voy a instalar rápidamente el Apple TV Y me marcho que he quedado con mis amigos ahora Los miércoles suelo quedar con el grupo de youtubers Para tomar café y charlar sobre creación de contenido Y sobre todas las novedades que va haciendo YouTube Sobre la plataforma Y también me sirve mucho para relacionarme con gente Y además que son súper majos Me tratan súper bien Bueno Hola Carlos, ¿cómo estás? Estoy bien El que me ha robado la camiseta También me ha robado la Switch Vamos a ir a cenar porque tengo un hambre que me muero Hemos venido a un sitio que se llama Denys Que es como una especie de diner o algo así A cenar Que es como muy típico de aquí La comida que hay en la carta para cenar No sé si sea demasiado sana No sé qué pedir Debo reconocer que las hamburguesas en Texas están muy bien Antes de ir a casa tenemos que hacer una pequeña parada por el supermercado Básicamente porque no tengo nada para desayunar mañana Y sin mi café no funciono No, pero no Solo hay que pillar la leche No hay que pillar el carro Va a ser rápido Nos vemos algo más, seguro Dentro de poco es Halloween Y está el supermercado lleno de cosas de decoración de Halloween Me encanta la fiesta de Halloween Pues ya hemos llegado Al final el día fue más largo de lo que pensaba En fin, tengo que hacer la maleta Porque mañana nos vamos a Las Vegas Bien, Las Vegas Chao La 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 Gracias.